La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se movilizará el próximo lunes en favor de comerciantes que se ubican en Alameda Granados Maldonado, quienes han sido relegados por la administración municipal tras la modificación que sufrió ese espacio público. En la protesta también se demandará respeto al monumento a los caídos del 60, anunció el dirigente de esa organización, Nicolás Chávez Adame. El monumento a los caídos es un símbolo de Chilpancingo de Guerrero del País, entonces nosotros convocamos para este próximo lunes 13 de mayo a una concentración donde vamos a declarar un campamento permanente en defensa del territorio de los caídos del 60, en defensa del monumento a los caídos, y lo que ella declara es que este puesto fue un acuerdo con los familiares de los caídos. Los familiares de los caídos están defendiendo a los de nuevo ingreso, no están defendiendo a la gente que tiene Antigüe. Denunció que la presidenta municipal, Norma Otili Hernández Martínez, ya otorgó concesiones a sus familiares para administrar un restaurante en esa plaza, el cual está ubicado precisamente sobre el espacio que se tenía para los caídos del 60. RTG Noticias, Felipe Zurita.